Buenas, hoy os quiero hacer una reseña de un art book muy especial para mí, que se trata de Criatura, de Shanta. No sé si os acordaréis, los que seguís mi canal, que la primera reseña que hice fue del álbum ilustrado Emigrantes, que es de Shanta, que fue el primer álbum ilustrado con el que retomé mi gusto por los álbumes ilustrados y empecé mi colección. Desde el momento que leí, leí, más bien vi, porque se trata de un álbum ilustrado mudo, el arte de Shanta me enamoró totalmente. Me enamoró tanto que empecé poco a poco a comprarme toda su obra y empecé a conocer un poco más sobre él. Entonces, cuando la editorial Bárbara Fiori anunció que iba a traer a España este magnífico libro recopilatorio del trabajo de Shanta, no me lo pensé dos veces y lo compré. Creo recordar que es del 2022 y me apetecía mucho enseñaroslo. Para los que no lo sepáis, Shanta es un ilustrador, artista, también es escritor australiano, que hace unos dibujos impresionantes, muy, muy expresivos. Su narrativa, sobre todo, o sea, también hace, como os digo, escribe, pero sus dibujos hablan sin texto. No es necesario tener texto. Muchísimas veces sus dibujos te dicen tanto solamente con verlos que a mí me tiene enamorada. Entonces, este es un libro recopilatorio de los 25 años del trabajo que ha realizado Shanta, que como os digo, es un artista ilustrador y australiano, donde se puede ver un poco también la evolución de su arte y se van viendo bocetos y dibujos de las diferentes obras que ha realizado. En España tenemos a Shanta, gracias a la editorial Bárbara Fiore, otra editorial que a mí me tiene enamorada. Su selección de álbumes ilustrados, el mimo con el que los edita, la calidad que tienen los trabajos que ellos traen y cómo los editan en tapadueto. Es maravilloso. Os recomiendo también que visites la página web de la editorial para conocerlo, porque es para volverse loco. Entonces, como os digo, ¿de qué va este libro? Esto es un libro, es más que un artbook, porque como os digo, se ve toda la evolución de sus dibujos, ahora lo veremos, pero también hay reflexiones y hay textos de él y se va viendo un poco todo lo que es el mundo, ese mundo fascinante de Shanta. Como datos curiosos, os diré que ganó un Oscar al mejor corto animado por La cosa perdida, que es un corto muy interesante. También hay un libro sobre él y creo que salió en su momento una edición con DVD y libro. En otro momento os hablaré de esta obra. Ahora, quiero que os acerquéis conmigo y os voy a enseñar de cerca este magnífico libro. Acompáñadme. Bueno, ya estamos aquí. Ya podéis ver qué maravilla de edición. Es una edición además en tapadura. Tiene una sobrecubierta. En la tapadura estos son bocetos de Shantan y la verdad es que, como os digo, es magnífico. A mí es que es mi ilustrador favorito. Luego está Benjamin Lacón. Todo el libro es una delicia donde se va viendo los diferentes, el diferente estilo, los diferentes estilos que tiene Shantan, porque puede hacer óleos de estas características como dibujos a lápiz y tiene una imaginación desbordante. También habla un poco de su historia, de las diferentes historias que ha realizado, de cosas perdidas. Y podemos ir viendo que todo el libro está lleno de sus ilustraciones. Me fascina el arte que tiene para el lápiz, el grafito. La verdad es que es impresionante. Para mí es una inspiración grandísima este ilustrador. Además la imaginación que tiene. Y como os digo, todo lo que puede expresar con dibujos que no tienen palabras. Los dibujos mismos hablan por sí solos. Además el uso del color según qué tipo de dibujo utiliza o no el color y utiliza diferentes técnicas de dibujo. Este me encanta. Cuando los animales son gigantes me encanta. Es que hay veces que no tengo palabras y muchas veces me repito maravilloso, sensacional, impresionante porque es que no hay otra palabra que los pueda definir. Además me gustó, lo primero que me atrajo de él, que por eso me compré emigrantes, fue por el carácter industrial del dibujo. Hace dibujo de todo tipo, pero hay veces que saca paisajes como futuristas e industriales. Y eso me fascinó tanto que quise conocer más. Y estos son los dibujos de emigrantes. Mirad. Y el bichito que se encuentra, el señor que tiene que viajar a otro lugar, es el emigrante que tiene para poder mantener a su familia. Además, en cada página te dice también de qué obra son los dibujos. La edición también, los digo, es de lujo, es de Bárbara Fiore y las hojas son satinadas, de gran calidad. Es un libro impresionante. Si tenéis que regalar a alguien algo sobre ilustración porque le gusta, os recomiendo que le miréis este libro. Estoy convencida que no le va a decepcionar para nada. Y ya veis que tiene diferentes técnicas de dibujo. Y luego al final también va explicando un poco las diferentes obras, el tamaño, los años y de qué trata. Y esto es un poco Criatura de Shantan. Una criatura sin nombre siempre haya su propio significado. Este es uno de los personajes de uno de sus libros. Espero que os haya interesado más el trabajo de Shantan y que os haya gustado mi vídeo. Hasta luego.